Música Muy buenos días, estamos con el profesor Álvaro Morales, director de la escuela de niñas de Santa Catarina Amita. Rofe, bonita esta actividad a la que en este momento vamos a iniciar. Sí, estamos ya terminando de organizar las niñas para iniciar con este desfile que va, inicia acá y termina en la escuela. Rofe, año con año esta actividad, pues siempre ustedes la realizan. Sí, es una actividad que ya es tradicional pues acá en nuestro municipio, las niñas esperan esta fecha para poderse disfrazar de algún personaje. Rofe, ¿alrededor de cuántas niñas participan en esta ocasión? Tenemos un aproximado de unas 200 niñas. 200 niñas, ajá. Coméntenos, después del desfile, ¿qué actividad las que estarán realizando? Bueno, después del desfile tenemos una actividad donde ellas van a participar dentro de la escuela, en Juegos de Cascarones, ¿verdad? Y una actividad pues que como es todos los años, es como una tradición, ¿verdad? Que ellas este día pues lo dedican ellas para jugar allá en la escuela. ¿Algo más que nos quieran agregar, joven? Bueno, únicamente agradecerles a ustedes pues por la oportunidad que nos han dado de comunicarnos con nuestro público, ¿verdad? Y también por tomar en cuenta la actividad de la escuela de niñas. Muchas gracias. Gracias. Estamos acá presentes entonces en el que va a dar inicio este bonito desfile de carnaval por parte de la escuelita de la escuela oficial urbana para niñas. Hay que recordar que son diferentes desfiles los que estamos cubriendo en esta ocasión. Bueno, pues todos los grados del nivel primario de la escuela oficial urbana para niñas estarán participando en este bonito desfile. Ya tuvimos las palabras del profesor Álvaro Morales, director del establecimiento, indicando que son más de 200 niñas de las que estarán participando en esta ocasión. Son bastantes, bastantes las niñas, pues vienen disfrazadas de princesas, de Minnie, de Mickey Mouse, en fin. Vean ustedes, ustedes que nos están viendo afuera de nuestras fronteras. Recuérdense, cuando usted también participaba de estas bonitas actividades. Ahora, pues estamos acá en el barrio del centro, acá en Santa Catarina Mita, para llevarles a ustedes este desfile de carnaval. Hace algún momento salió el desfile del Instituto Nacional Doctor Francisco Figueroa, pero ahora estamos acá para llevarles a ustedes este bonito desfile de carnaval. Repetimos, gracias, recuerde suscribirse, búsquenos como KTV Canal 16 en YouTube, busque la campanita y regístrese. Suscríbase con nosotros para más videos a través de KTV, tu gente, tu canal. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el bonito desfile entonces, recuerden que estamos a través de Catacable, tu ventana al mundo, por supuesto a través de KTV, tu gente de tu canal, saludos especiales para las niñas que participan, repetimos, de esta actividad especial, una actividad muy esperada por todos los niños porque se disfrazan de sus superhéroes favoritos, sus superhéroes de la televisión, por lo tanto, pues realizan esta bonita actividad. Saludos para los años, Zenia de Hernández, que siempre anda ahí pues acompañando a las niñas a sus grados en este bonito desfile de carnaval, vean ustedes que bonitas las niñas, felicitamos a los padres de familia pues por dedicarles ese tiempo para que participen estas hermosas niñas de acá de Santa Catarina Mita, y es que hay una variedad de disfraces que usted puede observar en esta ocasión. Recuerden, suscríbase con nosotros a través de Catacable Canal 16 en YouTube, busquen la campanita y suscríbase con nosotros o busquen nuestra galería de fotografías a través de nuestra página de Facebook como Catacable, tu gente, tu canal. Estamos en el desfile de carnaval de la Escuela Oficial Urbana para Niñas. La Escuela Oficial Urbana para Niñas Tenemos la niña carnaval Fátima Giselle M. Muñoz Hay que recordar para que estas actividades Se realiza primero, previo Una elección para ver quién será la nueva Soberana en esta actividad Ella es la niña carnaval 2020 de la escuela Del nivel primario Por supuesto, la banda de música De Santa Catarina Mita, la banda municipal Saludos para todos los integrantes de la banda Que andan igual que nosotros Nunca se cansan A pesar de los días de descanso Ahí se encuentran ellos Laborando, es raro el día que no Que no laboren, que no ejecuten sus instrumentos Estos muchachones Entonces vean ustedes la variedad De disfraces En esta ocasión Recuerden que estamos a través de las cámaras De Canal 16 Y por supuesto también las bellas madres Acompañando a sus niñas En esta bonita actividad Según teníamos entendido Por parte del director Pues también habrá un concurso de disfraces Dentro del establecimiento Me parece que será una actividad interna Ahí habrán premios para cada Obtener las personas Que ganen los primeros lugares En lo que respecta El concurso de disfraces Esta actividad pues año con año Se realiza Esperamos también pues estar En las diferentes actividades Hay que recordar Que la mayoría de las escuelas Realizan estas actividades Ya fin de semana También ya las realizó Ahora estamos acá Acompañando a la escuela De niñas De Santa Catarina Si usted se recuerda Cuando estudió acá Comente Mande sus saluditos Y nosotros le estaremos Dándole lectura A través de nuestros comentarios En YouTube Venga amigos Recuerden que estamos A través de nuestros medios De comunicación KTV Tu gente Tu canal A través de Catacable En canal 16 En redes sociales A través de Facebook Como KTV Tu gente Tu canal Y también A través del canal De YouTube Búsquenos como KTV Canal 16 Suscríbase con nosotros Y comparta 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 Esas transmisiones Recuerden que gracias Con su apoyo Estaremos Llegando A diferentes lugares Con estos diferentes Reportajes Esperen muchas sorpresas Próximo mes Bonitas Reportajes Desde la hermana República De Costa Rica Estamos viendo Al grupo De maestros De la escuela Oficial urbana Para niñas Recuerden Una bonita actividad Para compartir En familia Todos los chiquitines De la casa Se preparan Para poder Disfrazarse De sus superhéroes Favoritos Saluditos Para Samuel Sandoval Disfrutando De estas actividades También Ahí vamos Disfrutando Un poco La compañía Saludos Para Samuel Ya se le arruinó La moto También Para ahí estamos Dando los saludos Recuerde Comparta Nuestras transmisiones Compartan nuestros reportajes Es para que nosotros Sigamos Llevándoles a ustedes Todo lo que es Acontecimientos Importantes De nuestro Municipio Estamos entonces Ya ubicados En el barrio El Barrial Afuera de las instalaciones De la escuela Oficial urbana Para niñas De acá De nuestro Municipio Tenemos entendido Que al finalizar Esta actividad Al llegar A dicho establecimiento Pues estarán Realizando Un concurso De disfraces Al parecer Estarán ingresando Por el otro sector De disfraces Fin deاذar Estarán a la Sol Justo Combino El Estarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!